El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales Región Bajío, Ismael Plasencia Núñez, informó que la recuperación económica para la gran mayoría de las industrias llevará entre cuatro y cinco años. El industrial leonés aseguró que la crisis económica en gran parte de los sectores productivos ya tenía una caída derivada de la crisis económica mundial y el cambio de gobierno en la federación, misma que se agudizó con la llegada de la pandemia provocada por el coronavirus. Normalmente para estas fechas, fin de año, mucha gente hace ajustes tanto de personal o muchos de ellos se retiran de las empresas por agarrar empleos mejor remunerados. Entonces hay primero una baja ahorita en diciembre y después enero se puede empezar a recuperar, pero no vemos de hecho que haya una recuperación muy importante como para regresarlo como estábamos a principios del año. Ismael Plasencia Núñez aceptó que el inicio del 2021 no será alentador, seguirá con dificultades para la generación de empleos y abrir nuevos mercados, pues los ajustes de rotación de personal impactan cada año. Por ello reiteró que la recuperación económica de la crisis mundial y del impacto del COVID-19 pudiera llevarse entre 4 a 5 años para poder recuperar los empleos que se tenían a inicios del 2020. Los factores, sin embargo, los analistas hablan hasta de 4 o 5 años que se pueda estar generando un empleo que tenemos a principio de año. Hay algunos sectores que les ha ido también, los sectores de tecnología de información, pues les ha ido bien, a los repartidores les ha ido bien. Hay algunos que sí han funcionado mucho mejor que antes, pero la gran mayoría pues no estamos peor. Plasencia Núñez precisó que sectores como tecnologías de la información y de logística les ha ido bien, pero la gran mayoría está cruzando por un año complicado, de ahí que los sectores tradicionales en la entidad, como el automotriz, la industria del calzado, moda, cuero calzado y proveeduría, fueron altamente golpeados. TV4 Noticias.